Siempre quise ir a Eleva, dejar un día de esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo me has dejado y probablemente me habrás olvidado, sé qué aventuras puedo sentir. Y ahora estoy aquí sentado en tu pie con Cadillac, mi segunda mano para el verde lleno a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la arena de Chile, la última rubia que he ido a probar me la siento detrás. Quizás en Martín ni en el yo recuerdo, me la porqué no volviste a llamar, y que he podido olvidarte sin paz y hablar a tus llaves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo, un marco final, ya se ha pensado, no estar que a decir. Y desde esta colpa donde estoy parado, me he sorprendido, mirando a tu padre que han atrapado, por este dibujo. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el caída, bajo las palmeras, me he sorprendido. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el caída, bajo las palmeras, me he sorprendido. ¡Nena! El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el caída, bajo las palmeras, me he sorprendido. Y aquí borracho en el caída, Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el caída, Y ya bajo las palmeras, solitario y no estás tú, nena Nena Estás tú, nena Estás tú, nena Nena Estás tú Nena Estás tú Nena